Hoy les contaremos la historia de los dos amigos. Para muchos conocedores del género norteño, este corrido es una pieza invaluable. Para sus intérpretes, los legendarios cadetes de Linares, la canción de los dos amigos representó el pasaporte para llegar y quedarse en la historia de la música grupera. Fue Lupe Tijerina, integrante original de los cadetes, quien compuso esta melodía, quizá la más preciada por todo lo que les ha dado en estas cuatro décadas de carrera artística. Comenzamos nosotros con una canción que fue la que nos sacó del anonimato, el corrido de los dos amigos, una composición de un servidor, y en todos los bailes lo piden como en el primer día, platica Tijerina. La historia se ha mantenido presente por generaciones, al ser uno de los corridos más populares, y que se ha mantenido como parte de la música mexicana por décadas. José, dicen, era originario de Bermejillo, pero muy chico llegó a vivir a Mapimí en donde creció y conoció a Martín. Martín Reyes y José Alvarado se dedicaban al avigeo, robo de ganado, en las haciendas de la zona durante la época de la Revolución. Salvador Luna de Anda, cronista del municipio de Mapimí, señala que se sabe que hay descendientes de José, sin embargo, no se ha podido comprobar, ya que por tratarse de delincuentes, no eran bien aceptados en la sociedad y las familias los negaban. En la canción mencionan que iban de Mapimí y robaron Guanaceví, sin embargo, la distancia es muy larga, pues para llegar son 17 horas en bicicleta, en automóvil más de 4, por lo que en caballo pudiera haber sido mucho más. Platicó que lo más probable es que para que Rimara se le puso Guanaceví, sin embargo se habla que podría haber sido uno de los pueblos aledaños. Dijo que algunas personas aseguran que en realidad era San José de Bellavista, poblado que se ubica a 10 kilómetros de Mapimí, antes de llegar a Bermejillo, en donde había una estación de tren, que tenía resguardo. A caballo acompañaban en dos etapas al tren, aquí en Mapimí y hasta San José, porque ahí tenían un vagón cisterna para dejarles agua a la gente de ahí, para los empleados. En el poblado de San José, se juntaba el ganado y los granos, debido a que en esa área se concentraba lo que se cosechaba a los alrededores, ya que eran tierras muy fértiles. Cuando se soltaban rumores de que había probabilidad de que fuera asaltado el tren por los malhechores, era protegido con la seguridad. Así, los dos amigos aprovechaban el paso del tren para robar el oro, que extraían de la mina de Ojuela y el dinero que era trasladado a la compañía minera, para el pago de los trabajadores. Martín le dice a José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Se robaron 40 cajas de monedas que venían al pago de los trabajadores de aquí de Mapimí y de allá de arriba, en Ojuela, en donde había 5.000 gentes, y acá otras 5.000. Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero, en el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero. La compañía minera que se encontraba en Mapimí contaba con un gran número de guardias y soldados, quienes al momento de que iba a llegar el tren, resguardaban el lugar luego de que fue asaltado. Señala que la seguridad que se tenía en la empresa al momento de que el tren llegaba, era debido a que ya había sido robado. El primero que muere es Martín. Lo mataron en la hacienda de Santo Domingo, ubicada en los límites de Mapimí con el municipio de San Pedro del Gallo, cuando todavía se dedicaban a robar ganado. Lo mataron muy joven, pues aseguran que tenía hartos a los pobladores por tantos robos. En esos tiempos, si batallaban, daban problemas o corría riesgo su integridad, los mataban con la famosa ley fuga. A Martín cuando lo encuentran lo mataron por la espalda porque le tenían miedo. En Santo Domingo, Martín iba, se paseaba y acudía a los bailes, donde aprovechaba para robar, pues la hacienda que era de españoles tenía una gran cantidad de ganado. José disimulando todo lo pasado, puso una tienda, la que aseguran era de las más abastecidas del pueblo. Años más tarde murió en Mapimí, fue asesinado por una mujer en su vivienda. Se dice que José contrató a la mujer para que le ayudara con la tienda, se enamoró de ella y fue su mujer por un tiempo. Pero la joven no tenía buenas intenciones y junto con un hombre dieron muerte a José y huyeron. Sin embargo, no se sabe en dónde quedaron sus restos. Señala que se sabe que hay descendientes de José, sin embargo, no se ha podido comprobar, ya que por tratarse de delincuentes, no eran bien aceptados en la sociedad y las familias los negaban.